La temporada estival va llegando a su fin, con ella la fiesta de la Vendimia de Manilva. Por ello, nos desplazamos hasta el lugar, alojándonos en el complejo hotelero Manilva Green, en un bonito apartamento situado a 10 minutos del centro de Manilva y a 2 kilómetros de la playa, con unas vistas excelentes al mar Mediterráneo y a la montaña. Dejamos el equipaje y disfrutamos de un mojito en el Chiringuito, con Rafael, su propietario. Se nos abre el apetito y visitamos el restaurante del complejo, La Española, y al chef Víctor, un dentista argentino muy andaluz, que nos da la bienvenida con un porrón de mosto típico de la tierra. Como tipo de la Vendimia, nos hemos desplazado hasta Manilva. Nos encontramos en los grandes apartamentos de lujo de Manilva Green, del señor Rafael Rosé. Y nos hemos encontrado con una gran sorpresa, y es el restaurante, que es lo más emblemático también de la gastronomía de un lugar. Y, bueno, pues lo ha hecho posible, nada más ni nada menos que el gran chef Víctor, que es de los más polifacéticos. Es un señor que, bueno, pues es, de verdad, es una delicia hablar con él, porque es una biblioteca. Y nos ha hablado de todo, sabe de todo. Y es que es un señor muy preparado, que ha estudiado medicina, se ha diplomado de ontología y otras muchas cosas, porque además le encanta la gastronomía y también el tema de los vinos. Por eso también tiene grandes títulos de enólogo. Bueno, todo una biblioteca, como os he dicho antes. Vamos a hablar con Víctor, que, bueno, que con un programa no tendríamos bastante. Teníamos que hacer muchos más, porque es muchas cosas las que tiene que transmitirnos y enseñarnos. A mí me encanta aprender de persona tan sabia como él. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, primero quiero darte la enhorabuena por el restaurante que has creado tan bonito, La Española. El restaurante La Española, sí. Es un objetivo cumplido. Después de tantos años de pensar en tener algo emblemático y algo que tenga la cultura andaluza en esta zona, que es muy rara verla, lo he logrado y lo he logrado aquí en el Hotel Manilva Green. Fíjate que la semana pasada estuvo el señor Rafael Rosé en nuestro espacio televisivo y nos hablaba, pues, del señor Víctor, que era el chef de cocina y que había abierto, pues, dirigía el restaurante y todo lo que es la restauración del Manilva Green, del Aparta Hoteles. Y yo realmente no daba crédito, ¿no? Cuando me hablaba de usted y yo quería venir a conocerlo en persona y realmente nos ha impactado. ¿Cómo creía usted? Hablamos de los comienzos y ¿cómo decide usted, bueno, si ha tenido toda una carrera tan bonita como la que tiene, decide abrir un restaurante? Porque la gastronomía siempre es algo que nos ha gustado a mí y a la familia en sí. De hecho, tenemos un restaurante en Sierra Nevada de hace más de 20 años. Y como en Manilva no hay un restaurante, se me ocurrió crear un restaurante cumpliendo con las normas de tener algo emblemático, algo andaluz, puramente andaluz, que no había. Entonces, se me ocurrió crear esto, que lo hice como si fuera un patio cordobés, con cosas de Sevilla, con cosas de Córdoba, cosas tradicionales. De hecho, muchos pacientes me van regalando cosas que voy poniendo en la pared. La mesa, de hecho, la mesa que está ahí, la hice con la madera de la iglesia que han restaurado, que es del siglo XVIII. Las sillas y las mesas las compré en Sevilla para restaurarlas. En fin, hice todo lo que necesitaba hacer para cumplir un objetivo, tener un negocio de restauración puramente andaluz, a pesar de ser argentino, porque los andaluces tenemos esa condición. Nacemos donde queremos. Pero qué bonito lo que dice, porque realmente me agrada saber que se siente usted muy bien, muy a gusto en esta tierra y que haya aportado también tanto usted para ella, como este espacio que hay mucha gente que dice, es que venimos a Andalucía y no nos encontramos en un sitio de flamenquito. Y bueno, además de comer bien, usted tiene los fines de semana que tiene también actuaciones flamencas para la gente de fuera, para la gente también de la tierra. Sí, sí, sí. Aquí se hacen baile flamenco, cante flamenco. Hacemos espectáculos de tipo desde mariachi mexicano hasta bailes de tango argentino, cante tradicional. En fin, hacemos todo lo que hace falta tener para que el turista que viene se sienta arropado, se sienta cómodo y vea que no solamente es comida, también hay una cultura. De hecho, mañana tenemos una importante fiesta aquí, la fiesta de la Vendimia, que es poner en evidencia tradiciones que todavía se siguen manteniendo aquí en Manilva. Hay que tratar al turista como corresponde y ese es el objetivo. Yo me imagino cuando usted estudiaba, bueno, no hace mucho porque es muy joven, así que cuando usted estudiaba su carrera dedicada a la ontología, usted pensaba en la sonrisa del paciente, de verle una bonita sonrisa, me imagino que es el lema de los que estudian esta carrera, pero la ha visto usted también aplicada de otra manera, una sonrisa a los clientes que vienen a disfrutar de su gastronomía. Pero si te fijas bien, no me voy de mi ámbito, mantengo mi actividad en el mismo ámbito, arreglo la boca y le doy de comer. Es decir, mantengo mi actividad en el mismo ámbito. Y es que es lo que importa. Pero realmente estamos encantados, pero más encantado va a estar todo el que venga a disfrutar de su gastronomía, que me gustaría hacer un repasito por ella, porque nosotros acabamos de degustar algo increíble, algo increíble, que es una entrecopisa, como usted lo ha llamado, que es una combinación de varios sabores, que mejor usted que nadie nos lo explique, en qué consiste su gastronomía, cuáles son los platos que compone su carta y cuál es el plato estrella. El plato estrella que tenemos es el secreto ibérico a la pizza. Es juntar en un solo plato a los que le gustan la pizza y a los que le gustan la carne. El secreto ibérico tratado como una pizza. Y es muy sencillo de hacer. Se hace a la plancha un secreto ibérico completo, entero, y cuando está poco hecho se lo trata como una pizza. Se le coloca por encima, se lo condimenta, se le pone la muzarela, tomate fresco, lacón, pimientos y aceituna, y se lo termina en el horno. Se acompaña con patata frita y es un plato simple, un plato que no tiene pretensiones, pero sí tiene la pretensión de que la gente se quede contenta, que coma bien y se sienta a gusto. Y es un plato inventado por usted, que es una creación suya. Sí, 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 lo he inventado yo. Es una adaptación de un plato italiano que se llama matambre a la pizzaiola, que yo lo que hice fue adaptarlo a los ingredientes locales y resultó ser un plato muy agradecido y aparte muy demandado por la gente. Es un plato fabuloso. De hecho, yo soy el principal consumidor. Bueno, aquí en Andalucía, pues también se habla de que, bueno, la gente de aquí en Andalucía es muy hospitalaria y usted nos lo ha demostrado desde el primer momento que llegamos a los apartamentos de Manilva Gris, recibiéndonos con un mosto, con un vino dulce de la tierra. Sí, el vino aquí que se hace en Manilva es un vino espectacular. La uva, de hecho, la uva Moscatel de Manilva es espectacular. No solamente tenemos la uva, bueno, la gente de Manilva es extremadamente hospitalaria. La uva es Moscatel de Alejandría, extremadamente dulce y tiene tres funciones, ¿no? Uva de mesa, pasa de uva y vino. Y un vino hecho con la uva de Manilva es espectacular. Te quita el sentido. Bueno, usted también tiene cursos de enólogo, ¿eh? Sí, hicimos el curso de técnico superior en vitivinicultura que se da aquí en Manilva, que llamo a la gente que le interese, puede cursarlo aquí. Son dos años, hermosos años de estudio y sale con una titulación de técnico superior en vitivinicultura que lo capacita para hacer vinos y para catar vinos y, bueno, en fin, para hacer que la uva se transforme en vino y que el vino es vida. Ya estando en esta tierra, ¿ha pensado usted en hacer vino? Porque no sé si lo ha hecho ya o es lo que le queda por hacer, porque yo creo que la vida es... Hacemos vino, hacemos vino, sí. Hacemos vino, sí. El vino moscatel lo hacemos con uva de aquí, lo hago en Moclinejo, en unos parientes míos que tengo ahí con bodega, la bodega de Imove, que es muy famosa, y entonces ahí hacemos un vino de categoría. El vino que han probado, no sé si lo han probado, el vino es espectacular. Vino moscatel, espectacular. Buenísimo. Siempre el vino moscatel es bueno. Bueno, y hablando un poquito de todo, ya que sabe usted de todo, pues que yo estoy muy gusto hablando con usted, ¿cómo ha sido la cosecha de este año? Porque yo creo que un experto es... Este año es espectacularmente buena. La uva está espectacularmente dulce, está sabrosa y está crujiente. Cuando tú coges la uva, la piel está crujiente. Y eso se debe a las condiciones particulares del clima. Ha llovido poco y eso, aunque a otros cultivos le hace mucho daño, a la uva le viene de perla. Entonces, la uva está espectacular. Potencia su sabor y potencia el dulzor. Menos cantidad de agua, más dulzor. Ese espectacular. Le recomiendo a la gente que coma uva de Manilva, que está de muerte. Bueno, qué tierra más bonita. Yo sí que hay que hacer un llamamiento, porque normalmente hay personas que piensan que tanto un hotel como aparte de hotel, como es Manilva Gris, piensan que solamente para el cliente que está alojado hace uso del restaurante. Y en este caso no tiene, bueno, sí, es para las personas también que están alojadas, por supuesto, pero está abierto también a la gente de la calle, ¿no? Claro, cualquier persona puede venir. De hecho, a partir de la semana que viene, ya vamos a empezar a hacer otro formato en el restaurante. Vamos a hacer degustaciones, degustaciones con maridaje. Un plato, una degustación, un pequeño plato con un vino acorde a ese plato. Vamos a hacer comidas de 5 o 6 platos cada uno, con 5 o 6 vinos, para que la gente disfrute y de paso aprenda, ¿no? Con una cata de cada uno de los vinos, siempre vinos andaluces, siempre vinos españoles. Y eso no me lo puedo perder por nada del mundo, ¿eh? Visto, así que ya me está apuntando en esa cata, porque no me lo puedo perder con una persona que sabe tantísimo como usted de todo. Te vamos a invitar y va a ser un gusto que estés aquí con nosotros. Luego se lo mostraremos a nuestros telespectadores y lo ampliaremos siempre lo que usted nos transmita para la persona que quiera asistir, que quiera saber dónde estamos y que vamos a recordarlo, que estamos aquí en Manilva. Estamos en la calle Peñoncillo, número 21 de Manilva, el Hotel Manilva Green. No solamente está el restaurante, sino la atención familiar que tiene el hotel hace de que cada pasajero se sienta como en su casa. La verdad es que sí, como nos sentimos nosotros, que hemos estado de lo más a gusto y que realmente prometemos hacer otra visita y hablar ya más de cara a otoño e invierno. A ver qué carta nos presenta el señor Visto, un gran che, una gran persona sobre todo y un gran profesional. Enhorabuena. Muchas gracias, ha sido un gusto y está siempre invitada. Continuamos probando una de sus especialidades, el secreto a la pizza y su lasaña casera. Pues después de comer, también como lo hemos hecho con la cocina de Visto, nos vamos a venir al chiringuito, porque ahora sí, un poquito de digestivo, como un mojito, algo simpático de lo que preparan las profesionales, como es Victoria, que lleva el chiringuito de los apartamentos Manilva Green y es una experta. Además, se le da muy bien a ella y tiene mucha gracia y mucha simpatía. Así que vamos a hablar con ella. Y bueno, venimos al verano, Victoria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, nosotros estamos encantados de estar aquí, y ahora pues más de conocerte, que bueno, quedes muy simpática y además una gran profesional que me ha dicho que preparan los mejores cócteles de todo lo que le ha costado el sol. Bueno, sí, lo intento. ¿Cuáles son las preguntas que han pedido este verano? Pues piña colada, el mojito, que también lo hacemos de sabores, de naranja, de piña, de limón, que es el típico, y bueno, mucha música, muchas velitas y muy bien, muchas buenas vistas que tenemos aquí. Y ahora os hago uno para que lo probéis. Esto es disfrutar del verano, ¿no? Bueno, es que hay que disfrutar a tope con todo lo que nos ofrece el Complejo Hotelero de Apartamentos Manilva Green. Gracias, Victoria. Vamos a ver si aprendemos cómo se hace. Venga, pues ahora os lo hago en un momentito. Venga, hasta ahora. Bueno, al fin podemos hablar desde el Complejo de Hotelero de Manilva Green con el gestor de todo esto, ese complejo que lleva Rafael Rosé y que lo entrevistamos hace muy poquito en Sintonía San Pedro. Bueno, vamos a saludarle, Rafael. Aquí estamos en tu casa, se puede decir. Muy bienvenidos, bienvenido y muchas gracias por vuestra visita, que siempre es un honor teneros aquí en mi casa y vuestra casa también. Realmente yo la primera vez que lo vi, que ya hace algunos años que nos invistaste, bueno, pues a visitar todo este complejo, nos pareció un paraíso y así lo definí y lo sigo definiendo porque además había ampliado bueno, toda esta oferta y demanda que siempre, pues cada vez viene más gente, cada vez lo conoce más gente y ahora mismo tenemos instalaciones completas de todo que no falta nada, ¿no? Tenés ahora mismo un servicio estupendo. Estupendo, vamos, más amplio, cada vez lo vamos ampliando más, cada vez intentamos que esto sea mucho más atractivo y que tenga mucho más servicios, por supuesto. Estamos ya con un nuevo tratamiento de ozono que está siendo una novedad en toda España, en todo, yo creo que en general, ya hay pocos hoteles que se dediquen al tema de salud como el tema nuestro, como nuestro hotel y que tenga este sistema de ozono que es una maravilla, que es que, vamos, ya lo comprobarás que te iremos dando para que tú pruebes este sistema que es estupendo. Sí, hay que sentirnos jóvenes y poder disfrutar de la vida porque aquí realmente es que es un disfrute. Hoy estamos también especialmente aquí motivados por la festividad de la Virgen Los Dolores que celebran en Manilva, en Casares, la Virgen del Rosario y aquí la Virgen Dolores que se la hará su entrega de flores y bueno, qué mejor que alojarse aquí en Manilva pero todo el año. Y ahora solamente para el verano porque esto para todo el año cuenta con montaña, con mar. Yo creo que es el sitio estratégico donde venir a veranear, ¿no, Rafael? Sí, es un sitio magnífico porque tú bien lo has dicho tenemos mar cerca que tampoco tenemos que estar en primera línea que no es necesario pero está muy cerca el mar tenemos la montaña tenemos muchos sitios cerca porque Manilva, yo creo que tiene la frase famosa de que está cerca de todo Manilva está cerca de Soto Grande cerca de Puerto Banu cerca de Giberta si quieres irte también a las playas de Tarifa que son magníficas pues también pueblo interior es precioso para hacer recorridos ya de un tipo de turismo ya rural más bonito y ya te digo que estamos cada vez aumentando más los tratamientos los servicios todo el bienestar del hotel que lo que queremos que sea un ocio saludable sobre todo eso Bueno, hemos quedado también maravillado ya luego vamos a ver también el reportaje con Olivia pero nos hemos quedado impresionados nos hablaba del Che ya por fin lo hemos conocido y también su gastronomía porque la cocina es el corazón de cualquier establecimiento y realmente tiene corazón que lo hemos podido comprobar que maravilla que buena adquisición has hecho Alephiu Sí, la verdad es que es una persona grande en tamaño en su físico pero también muy grande en corazón y es una persona que le gusta mucho lo que hace y que lo da con mucho cariño con mucha alegría con una festividad que al cliente eso le encanta el trato que el cliente recibe aquí tanto por parte como de Víctor que es el chef que lleva todo el tema de gastronomía como todo el equipo que formamos Manilva Green pues siempre queremos que se trate de una persona que se sienta como en su casa Bueno, me decías en la entrevista que te formulábamos hace poco hace recientemente que bueno habías estado todo el verano completo y ahora incluso pues me decía bueno, con personas que he hablado que ahora tenéis mucho grupo tenéis también mucha gente ahora ya lo que se presenta de temporada otoño-invierno vosotros no decaéis sino todo lo contrario que ahora también viene una parte fuerte que son trabajar con grupos y darle un servicio de media pensión o pensión completa Sí, sí exactamente el invierno es un problema aquí en la costa porque estamos volviendo a los tiempos antiguos donde se concentraba todo en el mes de agosto y es una pena porque realmente nosotros tenemos aquí un clima y unos servicios que se pueden aprovechar casi mejor en invierno que en verano verano desgraciadamente cuando se une todo el mundo y está todo aglomerado son todo prisa todo mal servicio no es tan bueno en invierno es mucho más relajado más atención personal y nosotros tratamos de hacer unos paquetes muy interesantes muy atractivos para que como tú sabes económicamente la situación no está muy buena muy bollante pues bueno vamos a hacerlo asequible a todo el mundo y aquí se puede pegar una persona un mes tranquilamente pues casi por el mismo precio que le pasa en su casa o sea que el costo que tenga aquí de comida de tratamiento de edificio del spa que eso lo incluimos y todo un tratamiento incluso una dieta mediterránea o una dieta de tipo de lo que Víctor habéis visto que sabe hacer pues puede salirle muy económico vamos ya te digo que por un precio parecido al que te cuesta en tu propia casa la verdad que no se puede pedir más Rafael yo ya te digo que ya Sintonía San Pedro te otorga el mejor racimo porque hoy además tiene el premio al racimo más grande de uva porque es la vendimia hoy precisamente en la época de la vendimia y ya pues final lo mismo colectazo del verano aunque tenemos una calor increíble que calor hace una temperatura demasiado casi más fuerte que en todo el verano están siendo unos días muy calurosos pero no obstante tú estás notando aquí que esta brisita te alivia se agradece te alivia un poco el calor y mírate la hora que estamos son las 5 de la tarde así que con esta brisita y esta temperatura siempre tenemos 3 o 4 grados menos que en la costa con lo cual esto le beneficia mucho al cliente que no tenga que usar el aire acondicionado que siempre es una cosa más artificial menos natural y esto es mucho más agradable y la vendimia hoy va a ser una maravilla todo el mundo va a poder tomar aquí vino de todas las uvas de moscatel que hay aquí la magnífica uva esta y se lo va a pasar en grande porque además la temperatura lo va a acompañar bueno hay que decir que ya los que se hayan perdido este año que preparen para el año que viene que preparen que llamen a Manilva Gris que reserven porque esto es una maravilla tienes un equipo fabuloso también te tengo que decir que todo el equipo que compone Manilva Gris tienes un personal simpático agradable pendiente del que viene bueno que eso también es mucho y nosotros nos hemos sentido aquí como en casa mucho más porque es que contamos con todo es que eso es lo importante Elena el tener un equipo que tú te sientas como en tu casa que haya una trato agradable cariñoso simpático es lo mejor o sea no se puede ir a los sitios donde se paga un dineral y encima que te traten como si estuvieses en un cuartel aquí tratamos de que todo eso sea como tu propia casa y tú has visto que los apartamentos incluso están equipados para que tú dentro del apartamento puedas hacer tu propia cocina y todo independiente de que por supuesto Víctor te va a dar siempre una comida para evitarte tener que trabajar tener que limpiar tener que hacer nada que luego no te las vacaciones no te las fastidien oye además que he visto por ejemplo mientras estábamos comiendo que había apartamentos que le han encargado pues pizza o una calzone y tal y se le han llevado al mismo se le han bajado al apartamento no tengo ni que subir a comer las instalaciones de restaurantes sino que se la baja tanto aquí al chiringuito donde estamos o al mismo apartamento es que es lo que te he dicho estamos tratando de incrementar servicios de dar todas las facilidades del mundo para que todo te salga a la perfección que tú no tengas que molestarte en subir ni tengas que molestarte en cocinar ni tengas nada entonces todos los servicios posibles el aumentar todo dar eso como te he dicho ese trato de que usted necesita algo inmediatamente además no hay un horario que tú dices a las 11 de la noche ya no hay cocina no aquí hay cocina a la hora que sea tenemos un supermercado que está abierto a las 24 horas los primeros servicios todos todos es una maravilla bueno te decía que por ejemplo para la madre casa que somos malos que sufrimos esto de estar en una vacaciones en un apartamento porque claro como hay cocina de esto pues bueno nada siempre la madre casa es la que tiene que cocinar que preparar la comida pero aquí no aquí nada hay que olvidarse la madre casa que el que disfruta normalmente es el marido y los hijos pero en este complejo no en este complejo disfrutan todo porque la cocina más que nada es para bueno decir hay una cocina pero no hay que utilizarla es una cocina que simplemente por si hay necesidad de usarlo no es necesario exactamente es un servicio más que se da pero no es imprescindible como ya habéis visto te da unas comidas y además vuelvo a repetir no quiero ser pesado pero los precios son muy asequibles o sea casi te cuesta como tú mismo ir a Mercadona tú vas a Mercadona te gastas el dinero la comida y al final tú tienes que trabajar lavar, limpiar aquí no aquí por esos mismos precios te comes y te quedas tan tranquilo luego reposando la comida dándote un baño turco haciéndote una sauna un masaje lo que tú necesites lo que más te apetezca bueno pues entonces luego nos reservamos para esa sauna y para esos masajes y mientras tanto vamos a brindar con estos cortes que nos ha preparado Victoria que vive además en Marbella y que nos sigue por televisión su madre hacen que un saludo y brindamos porque ha sido muy buena la temporada de verano pero te deseamos que todas las temporadas primavera, verano e invierno sean buenas el coste tan bueno que lo han preparado José salud esa misma tarde y después de una siesta probamos las manos expertas de una gran profesional María Olivia que nos muestra el spa y algunos de sus tratamientos hola buenas tardes Elena encantada y que PA ya nos da entrar en tu centro porque ya realmente entrar aquí ya es símbolo de bienestar gracias y la verdad que la idea es esa de que la gente que pase por nuestro spa sienta la sensación de que ha llegado a su propia casa a su propio hogar lógicamente con todas las técnicas y con toda la aromaterapia que aplicamos en este centro realmente la medicina alternativa es un papel fundamental dentro de la salud y en este centro se trabaja muy bien con todas ellas con grandes resultados sí, la verdad es que sí depende de la técnica que solicite el paciente que viene a nuestro centro pues le aplicamos alguna técnica por ejemplo la persona que no puede dormir la persona que está ansiosa hay personas que tienen muchos problemas para conciliar el sueño entonces por ejemplo le aplico una técnica que viene a ser basada en la medicina china que es la reflexología podal entonces la medicina la reflexología podal toca esos puntos básicos esos puntos digamos los puntos reflejos en la planta del pie y a medida que se trabaja cada punto pues la persona va sintiendo mejoría y de verdad que con grandes resultados maravillosos se suele decir que en el pie están todos los puntos del cuerpo todos los órganos reflejados y sabiéndolos tocar cada uno nos vemos aliviados de una cosa u otra sí igual que en la planta del pie también tenemos todos los órganos reflejados en la mano en la palma de la mano se llama la manopuntura o acropuntura coreana a través de los puntos también en la mano también se refleja todo el cuerpo igualmente en la cara igualmente también en la oreja teniendo en cuenta por ejemplo la auriculoterapia todo basado en la medicina china tradicional ¿y cuáles son las terapias más utilizadas aquí en este centro? bueno en Manilba Green tenemos varios tratamientos y varias técnicas a ver por ejemplo la persona que quiere relajarse pues aquí podemos hacerle un tratamiento de relajación teniendo en cuenta los puntos energéticos de acuerdo a la gemoterapia a los puntos de chacra también si quiere aplicarse una técnica por ejemplo lo que es la reflexología podal pues trabajamos esa y ahora con un gran éxito estamos trabajando la ozonoterapia ¿en qué consiste? la ozonoterapia es una técnica muy avanzada ya se conoce desde hace muchos años pero ahora en estos momentos hay una compañía española con gran éxito a nivel mundial y nosotros estamos como centro piloto desarrollando esta técnica aplicando el ozono para tratar enfermedades de la piel por ejemplo eczema psoriasis prioritos hongos todo lo que es cualquier tipo de afección de la piel entonces aquí estamos trabajando esa técnica hace unos dos meses y la verdad que con muy buenos resultados la gente está encantada es un tono maravilloso para conseguir mejor beneficio porque el clima de Marilva también muy especial ya lo decían los romanos en su época que se venían aquí así que el centro no puede estar mejor ubicado Olivia buena estrategia si la verdad que si ahora tenemos el lema este otoño escápate a Manilva escápate a nuestro spa con sus tratamientos exclusivos exclusivos porque la ozonoterapia se está aplicando este centro como centro piloto se está aplicando con muy buenos resultados y aparte de eso tenemos otras técnicas que ya lo he dicho puede ser la yurveda también lo estamos trabajando aquí vemos detrás una es verdad que es muy bonito el fondo elegido como escenario cuéntanos por qué bueno la yurveda es una técnica de la india es un tipo de masaje que tiene en cuenta la fisionomía de la persona hay tres tipos de masaje de acuerdo a la tipología de la persona por ejemplo si la persona es delgada pues vamos a hacer un tipo de masaje si es de contextura gordita más bien o sea pasada de peso pues es otra técnica y si es una persona que ni es muy delgada ni es gorda son tres tipos si entonces se llama bata pita y cafa el bata es como la persona que va a lo loco por la vida que va que no sabe cuánto lleva en su bolso si que va muy rápidamente entonces esa persona la tenemos que usar utilizar una técnica de la yurveda que la relaje hay otra persona que es el tipo de persona como el que es muy delgado que es muy atlético y que es por esa misma contextura corporal se dice que es pita y pita es la persona que controla todo que quiere controlar todo 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 y esa persona hay que hacer otro tipo de masaje y el cafa es la persona gordita que le cuesta moverse entonces a esa persona hay que darle un masaje para moverlo decirle oye muévete muévete y aquí y aquí en este centro pues estamos también aplicando esas técnicas no son tan conocidas pero también las podemos aplicar aquí en este centro la yurveda con grandes resultados también tenéis también paquetes completos para personas que quieran bueno un fin de semana relajarse pasarlo aquí sin recoger el coche ni estresarse tenéis ya un paquete programado de masaje de sauna bueno y otras terapias si hemos tenido muchos paquetes en este momento tenemos por ejemplo una oferta de dos masajes por el precio de uno que está muy bien y gratis la entrada al spa hacer el circuito de sauna de turco y de ducha de contraste pero también vamos a sacar una oferta que incluya alojamiento que incluya estancias en el hotel que incluya una cena romántica y masaje y con botella de champán o sea esa oferta ya la hemos tenido antes del verano y ahora yo creo que en otoño también la sacaremos nuevamente si, si tenemos grandes proyectos ahora dándole a mucha gente dice es que Marbella está muy lejos no, queremos que la gente sepa escaparse a Manil Bagrin y que se escape como una terapia de salud que venga a buscar salud que venga a buscar paz relajación que venga a buscar tranquilidad especialmente que venga a encontrar bienestar ese es el lema que tenemos y el que quiera llamar la persona que quiera llamar pues a mi teléfono o al teléfono del hotel directamente la teoría sería inicialmente muy suave con aceites calientes un poco se calienta un poco se hace cantar el aceite en un cuenco bueno eso es una técnica bastante depurada pero poco a poco se hace masaje pero se hace que se como que despierte que se mueva que vaya más rápido porque los que son un poquito pasados de peso les cuesta más moverse entonces esa es una de las técnicas que hay que utilizar en este caso bueno vamos a hacer una pequeña demostración de como haríamos cantar el aceite esto es una técnica de la yurveda hacemos cantar el aceite para empezar a relajar a nuestro nuestro paciente que tenemos en este momento y vamos a empezar por hacerle un pequeño vamos a colocarlo acá la idea es que la persona se relaje con el escuchar con el sonido del aceite el aceite el aceite debe ser normalmente tibio lo hemos calentado previamente y hacemos que el aceite que el aceite cante y podemos aplicar un poco vamos a empezar a hacer un desplazamiento sobre la espalda y puede empezar a trabajar los puntos de dolor si el tiene vamos a empezar a hacer un suave masaje sobre la espalda esa misma noche y ya en el núcleo urbano de Manilva es de destacar la procesión y la ofrenda de racimos de uva a la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores y el concurso de racimo que más pese y continúa la fiesta con la música y el baile bueno nos encontramos en el centro del pueblo de Manilva donde va a tener lugar pues esta entrega esta entrega de las uvas que todo el mundo como vemos con su canasto y que lleva la uva auténtica de Manilva la uva Moscatel así que vemos esta niña tan guapa es tu canasto no? mírala que guapa que va ella vestida pues con su traje típico y aquí todo el mundo hoy en la festividad que es la Virgen de los Dolores pues todo el mundo vestido y engalanado para hacer esta ofrenda a la Virgen bueno vamos a dar paso ya a la ofrenda que hemos visto la procesión y mañana seguirán los astos durante el día que asistiremos también a ello y hablaremos también pues con los ciudadanos hablamos con don José que es el capatá José Morales el capatá que lleva la Virgen de los Dolores que es la patrona y la que hoy sacan en procesión para hacerle la entrega no? de las uvas no? la ofrenda correcto buenas tardes ahora la ponemos encima del escenario y van pasando todas las que traen la ofrenda y se va empezando los racimos que son más grandes para luego posterior el que haya pesado más pues será el primero segundo y tercero luego el resto pues ya se pone para mañana se va cortando para repartirlo a todas las personas que son forasteras es usted de Manilva José? como ha sido la cosecha de este año? bien muy bien ha habido bastante uva pasa que ha habido mucha sequía entonces la uva ha nacido como de BDC a través de que no hay mucho uva en la tierra claro me han dicho que está concentrada buenísima de sabor mucho 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 azúcar tiene este viaje bueno que es que diga más bonita es Manilva tenéis el mosto la moscate la uva bueno es una delicia estar aquí con la playa la montaña todo lo tenemos todo bueno y vienen los chicos de aldeanas aldeanos todos destinos correcto aquí se volca todo el mundo hacia esto y mañana sigue la fiesta sigue de la mañana a la grande a la fiesta grande bueno la verdad que muy bonito enhorabuena gracias vamos a con el primer premio el primer premio de este concurso de racimos 2014 es para Aroa Rodríguez un kilo 385 gramos hablamos con Ana María de aquí de Manilva que tiene durante muchos años pues esta es su tienda su frutería Pascuales hijos y que bueno tiene las mejores uvas de Manilva porque ellos mismos tienen sus terrenos y son uvas del terreno ¿no Ana María? sí por supuesto es toda de aquí a veces también tenemos que comprar lo que es fruto de otras viñas para poderlo vender porque no ha sido suficiente pero ahora como está la cancilla más baja casi casi tenemos casi casi tenemos ¿ya se ha cocido toda la uva o todavía queda? queda pero no mucha este año se va a terminar antes porque también ha empezado antes y también hay una poquilla menos uva que otro año ahora está más buena más dulce que otro año porque como ha llovido poco pues la verdad es que es así pero bueno el sabor que ha cambiado también me decía usted de un año a otro cambia este año sí es más buena este año más la calidad como el año pasado es que lo que me estás escuchando de verdad que es fondo de Manilva que es así que el año pasado no sabíamos porque la uva no había madurado cuando se tiene que ver madurado que va el año pasado empezamos el 10 de agosto y la uva es verde este año hemos empezado el 29 y el 30 y la uva madura entonces tiene mucho más dulce este año no os habéis presentado ¿no? el concurso de este año no este año mirete ha llevado un recimo de uvas precioso pero no lo hemos presentado porque es que no hay recimo de aquellos tan grandes el año pasado también unos recimos grandísimos este año no hay tan grandes pero tampoco el mío no está dedicado a buscar como tú la edad que pasaba las viñas a ver cuál es la que está más o sea que dices tengo que le llevo un recimo de uvas y ya está que gane otro que gane otro y bueno aquí tenéis la uva moscate y el mosto porque es el mosto también de estas uvas el vino el vino de Manilva que es muy bueno y es muy conocido lo que pasa que no hay lo suficiente como para exportar afuera pero es muy bueno claro esto como el quita pena ¿no? esto te toma hoy un traguito mejor que el quita pena mejor no quiere tirar porque soy de Málaga también pero quita pena pena está esa con química y cosas de estas este es natural este es natural y es muy bueno se vende bien lo malo es que hay gente que vende donde no tiene que vender vino que no tiene que vender pero vamos aquí esta es que la ciudad sin ley Manilva la ciudad sin ley y hoy un año para otro los precios cambian también por ejemplo ahora que es la época de la uva ¿cómo está el kilo? no, no, el precio es cada año igual el precio es cada año igual por un kilo dos euros y ya por cajita pues va un poquito más barato pero menos de un kilo yo no he vendido uva ni voy a vender por supuesto la hecha pasar la hago vino o la tiene la cuneta si hubiese claro como que en Manilva ¿qué lleva mucho trabajo eso? si en Manilva hubiese lo que hay que ver agua de Manilva valería muchísimo más y sería mucho más valorada lo que pasa es que viene las vingas la deja y se la dan haga lo que viene de por ahí para la haga las haga de aquella manera echándole veneno y punto mi marido la hará dos veces estas son ecológicas la hará dos veces la hace la cepa la hace todo y esta gente viene echa veneno y catapulto luego viene usted y si yo le digo mi vida está esa de esta manera no me lo va a creer por supuesto la ve la uva y toda igual pues no soy un referente que hace muchos años ¿cuántos años hace que ya busiste vuestra tienda? oh, 27 años o sea, que muchísimos años coja bala o sea, por algo será que estáis todavía aquí y seguís la tradición familiar y tenemos unas clienteras que se de a todos los puestos atrás porque este año hay que pasar y yo qué sé si hay siete o siete o nueve yo qué sé cuánto habrá antes y los mil clientes vienen lo que pasa es que nosotros antes teníamos en los domingos entonces los domingos aquí pues se sabía todo bien los demás días se venden poco los domingos era cuando vendíamos pero como ahora el ayuntamiento ha dado la orden de que puede vender todo el mundo sin pagar nada sin pagar nada lo repito y lo digo veinte veces a la señora alcaldesa a de comercio a todos no paga nada y todo el mundo vende todo lo que le da la gana mentira que de sus frutos no es que he dicho la ciudad sin ley lo he repetido antes y lo sigo repitiendo y se lo digo vamos delante del ministro que me tuviera que poner no paga nada y aquí estoy yo todo el año con tres hijos que tengo empleados aquí porque no hay trabajo y otro que está en la casa en el sofá usando currículos y aquí está y aquí tiene esa actitud de jornales yo tengo que pagar a agua a hacienda que ya está bien tenemos que pagar los seguridad social y te ve y te desea pero antes le metíamos el domingo pero hoy es domingo como que no si ustedes se dieron una vuelta para el rastro hoy no porque no el domingo recién y no habrá rastro ya verás ahí pues dentro hay diez y fuera hay otros diez vendiendo sin pagar nada y ya no hubo ya es vino que trae de de donde le da la gana los tomates lo compra en este pola los pimientos lo compra en este pola y todo lo compra por ahí y viene y pone en su puesto que el que lo vende le lo he hecho yo culpa porque todo el mundo tiene derecho de ganar pero el que manda la que manda la que manda es la que tenía que tener un poquito de prójimo y saber que todos los años estamos aquí y que hay tres puestos de trabajo esta reivindicación Ana María y la escucha y hace algo para evitar que el que lleva aquí toda la vida bajo sus impuestos pues se la alivie que yo lo digo que no venda esto sale para todo el mundo y todo el mundo tenemos derecho a vender pero que pague entonces no me puedo hacer competencia entonces no me puedo hacer competencia en los precios pero si ellos todo lo que venden es para el bolsillo y yo tengo de verdad y sacar para todo no puedo vender el mismo precio ¿comprende? María María pero enhorabuena por su uva que tiene una uva maravillosa y que venga todo el mundo aquí a comprarle su uva que está de verdad nosotros sabemos quién más conocido que el lute eso por supuesto pero no tan solo por la uva porque la fruta que yo tengo no es la fruta que vende en los supermercados ni en el rastrillo ni no tiene nada que ver lo que viene aquí viene sabe que viene a comprar fruta buena y además de hecho lo dicen porque yo no tengo nunca hortadillas ni nunca me sapo ahora primero que estoy hablando de dormir propagando entonces quiere decir que lo que viene sabe y de una a otra dice si quiere decir me comí la celulia y mira cómo estaba y me comí y son esa es la mejor propaganda que hay en boca a boca esa es tan guapa la María enhorabuena el domingo aunque siguen los astos de la fiesta nosotros optamos por relajarnos y después de un buen desayuno nos ponemos en marcha hasta los baños de la Edionda en término municipal de Casares tras una ojeada a los baños bajamos al río y junto a la pared cogimos barro para foliarnos la piel y luego un masaje con el agua para quitarnos el barro en aguas de color turquesa con un desagradable hedor como el nombre indica pero dispuesto a acampar pero sin atacar a nadie como indica la leyenda de Julio César que mandó a construir las termas de agua sulfurosa a las cuales cada vez más visitantes acuden para disfrutar de sus propiedades beneficiosas y curativas